¡Juan Carlos! ¿Estamos grabando? ¡Hola Ladies! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy preparamos un brownie fit. ¡Dentro vídeo! Para nuestro brownie fit necesitamos avena en polvo de Ferrero Rocher, levadura en polvo, cacao en polvo desgrasado, sacarina líquida, medio vaso de claras de huevo, medio vaso de leche de almendra, una cucharadita de almendra picada, dos huevos, dos cucharadas de coco rallado y un molde engrasado con mantequilla. En un bol ponemos la avena, el cacao desgrasado, la levadura en polvo, la almendra, el coco rallado, las claras de huevo, los dos huevos, el vasito de leche de almendra y lo agitamos todo con unas varillas. También le añadimos un chorrito de sacarina líquida. Nos quedará esta textura. Así más o menos. Ni muy líquida ni muy espesa. Ahora cogemos el molde y lo engrasamos muy bien. Le damos con mantequilla para que no se nos quede pegado nada. Vertemos la mezcla en el molde. Preparamos el horno a unos 210 grados y con calor arriba y abajo. Sobre unos 25-30 minutos. Y a esperar. Sacamos nuestro brownie feed. Quedaría así. Con cuidado lo vamos a desmoldar. Así quedaría. Como ha subido mucho lo cortamos para que quede derecho. Lo dejamos planito y le damos la vuelta. Y así quedaría nuestro brownie feed. Que aproveche. Bueno ladies, hasta aquí el vídeo de hoy. Este brownie feed delicioso de verdad. Queda súper, súper rico con muy pocos ingredientes. Tiene sobre unas 300 calorías. Es muy proteico. Tiene fibra. Y bueno, además pues hacía de antojos de estos que vienen en nuestros días. Y nada, que sin más. Deditos arriba si queréis este tipo de vídeos. Me gustaría saberlo. Dejadme todo en comentarios. Sabéis que tengo Instagram que es LadyPinkBea. Y por supuesto nos vemos muy pronto, pero que muy pronto en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.